¿Qué hacemos? Muy bien Un 30 segundos Hablamos cambian de paso a la primera, ahí se van corriendo él debería pasar bien él pasa entonces aquí en la segunda vamos, Eric vamos, Eric esto aquí, ¿no? ya lo sabe lo mismo, aquí, ahora lo firme ¿seguimos? vamos más este, más más rápido eso es, tírenme bien el balón medicinal, por favor eso es 17 segundos queda perfecto, seguimos 8 listo, paramos ahí cambiaremos la otra vamos, Eric son 30 segundos 20 10 eso es eso es eso es eso es, bien extenso ahí, muy bien eso es, bien, bien fuerte vamos bien tiempo faltan 5 segundos cambiamos cambiamos no tengo problema yo sé que yo sé que a él o a mí me va a salir un viajecito así, para allá, Tailandia, Singapur, esos lados no hay plata entonces necesito un preparado alquero, venga, vamos con los ojos cerrados listo, vamos a comenzar dentro de 10 segundos tranquilo, está muy activo, ¿no? ya bien no, es que mire como está ya activo ya tiene convencido ya Eric, tiene convencido sí, 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 tranquilo vamos esos países exóticos, yo no quiero uno esos países así que chichas, no sé, ni qué hacen, pan, así, fin vamos es que no fuimos y ¿cómo ayudanme, no? ahí va, ahí va un poco eso buena exactamente, eso es muy bien celeste muy bien 4 vamos ¿cuántas son? ¿qué las dice? y yo le hace igual eso es ¿se ve? sí, pero o sea, usted ahora yo cuántas de arriba para decirte a la arriba sí ahora yo hago la ahora ven para este lado 5 6 listo, vamos Eric 1 3 tranquilo 2 eso es vamos tienes que pegar fíjate al 5 eso es eso es ahora ya eso pero el vio la técnica 5 6 estamos listos Eric cambian vamos faltan ellos faltan ellos bueno como Gracias por ver el video. 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 Gracias. Nos fuimos. Gracias. 3 de 6. 3 de 6. 3 de 6. Bien. 3 de 6. Vamos. 2 de 6. 2 de 6. Vamos. Ya 6. Vamos. 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 Cambiamos. Cambiamos. Vamos. Cambiamos. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Muy bien. Muy bien. Nos queda una nomás. Una nomás. Vamos. 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5, 6. Bien. Excelente. Ahora nos pasamos ahí con el cinturón. ¿Qué comienza?